Buenos días, empezamos otro día, otra jornada laboral, dura, 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 pero bonita, bonita, bonita. Estamos en el hotel, son las 6 de la mañana, como siempre, no madrugamos nunca nada, y ya tenemos aquí el buggy que nos lleva para la salida. Mirad que hotel más bonito teníamos hoy. Ah, os lo enseñé ayer. Bueno, da igual. Este es el buggy que nos lleva para la salida. Aquí ya está todo el mundo preparado. Nosotros andamos un poco tarde. Tengo a Israelín Hijo ahí. Vamos, cabezajo. Don Pablo. Don Pablo. Hola. El jefe del hotel. Saluda España. Hola España, bienvenidos a Salamina. Un beso. Y aquí tenemos ya el este cargado. Mira cómo vamos. Como los pollos aquí metidos. Falta alguien. ¿Cuántas dos? ¡Faltan dos! Vamos a entrar aquí, doctor Dorma. Hostia, mira. Tenemos que ir aquí. A ver las manos, eh, que se vean. Ala, ahí nos metemos. Mira cómo vamos. Tiene el buggy. Aparte de la gente enlataos. Mira, estamos en un colegio. Para recoger las bicis. Israel la tiene allí. Yo la tengo aquí. Mira, está dentro de un colegio. Están todos los niños ahí para entrar a clase. Están todos los niños para entrar a clase y nosotros aquí a coger las bicis. ¡Otro día más! Ya estamos aquí listos para... Una top... Hoy es corta. Y corta pero dura. Mil trescientos y pico positivos. Mil cuatrocientos. Eso es lo más laica hay aquí. Pero en treinta kilómetros solo. En treinta kilómetros mil cuatrocientos positivos. Tres horas. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Lo tienes ya que todo hecho. Calculé, ¿no? Claro, lo has mirado todo. Pensaba si el periódico te metes con la parte. No tengo ni idea. Se me ha habido otra vez. ¿Cuántos ahorita de mitos ahí? No sé. Pero vamos igual. Somos los más paletillos de todos estos. Hola, amigos españoles. Esfuérzate con el idioma, eh. Saludos. Así. Saludos para los seres todos. Seguramente, seguramente vengan a la Vuelta León. Los estamos convenciendo. Sí, vámonos estar ahí en Vuelta León el próximo año, sé Dios que sea. Mira, ¿eh? Va a petar el chaval este. ¿Qué bien dueles? Aquí estamos con los cuatro corpeteros. Buenos días. Un francés, un murciano y dos de León. Parece un chiste, ¿eh? Hijo. A ver, Chisping, una palabra. Rápido, que salimos. Buenos días. No voy a hablar más, que luego me llaman en el mudo. Nada, siguiente. Eric, habla tú que no hablas nada. Buenos días. Saluda a España. Saluda a... No, 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 no. Saluda a Francia. No, ya estamos con el... Bueno, chicos, que estamos... Estamos en la salida. Aquí hay una señora buscando a alguien. ¿A quién busca? Hola. Aquí hay una señora buscando a alguien. Estos aquí. Y aquí, en la salida ya, preparados. Plato 34. Bueno. Hasta cuando lleguemos. Bueno, suerte a todos. Hasta luego. Adiós. Mirenle, amigos, mírenle. Hoy nos ha tocado una etapa con este tipo de caminos, de pista. Bueno, de momento. Porque luego tenemos unas sendas bastante técnicas. Vean cómo nos pasan estos. Adiós. Hola, vamos. Así me gusta. Felicidad y alegría. Mirad las casas que tenemos por aquí. Igual viven, pues, 20 o 30. La moto. Hola. Que os voy a enseñar de poquitín a poquitín todo Colombia, ¿eh? Hola, vaquitas. Hola, vaquitas. Hola, vaquitas. ¿Estás con tus primos? Estoy a ver si acelera un poquitín hoy. Hola. Mira, que este que no calla. Mira lo que me he encontrado por camino. Una cabra. ¿Estás de no caca? Ahí hay cabra. Hostia, está atada. Sí. Ahí hay más cabras. Hola. Mira a ese pequeñín ahí con la pupusfera. Vean cómo está aquí todo el mundo. ¡Oye, sin cole, eh! ¡No, que bien! ¿Pero si no qué es? ¡Oye, oye, qué movida hay aquí! ¡Vamos, Carlos! No, no hay prisa, tranquilo. Vamos a ver a estos chicos. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tal? Me voy a preguntar estos aquí. A ver si me ayudáis todos y cantamos. ¡Muy, uy, uy! ¡España! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡España! ¡España! Lo veo que ha comprado, ¿eh? ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Una de Colombia! ¡Estas chicas son las berias del colegio! ¡Pero qué es la vergüenza! ¡Ja ja ja! ¡Qué, no! ¡No! Oye, voy a beber algo, de comer. ¿Tú qué tal estás? Bien, acá, ayudándonos a todos ustedes. ¿Qué tal se lo estás pasando? Muy bien, ustedes también están pasando bien. Así me gusta. Voy a hacer que no me esperan, ¿eh? Ok. Voy a ganar un pasito. ¡Hola! ¡Hola! Mira qué bajaditas. Hostia, que no se me paraba. Mira qué bajaditas. ¡Oh! Claro, esto que pasa, que Carlin es andando. Mira cómo baja este. Cuando le des, ¿ya está? Ya está grabando, amigo. Mira qué bonito. Cómo nos tienen vigilados. Estos son nuestros ángeles de la guardia. Los que nos vigilan. Qué bueno. Carabineros de Colombia. ¡Hola! Un saludo. ¡Bombin, bombin! ¡Dia! Para que veáis qué bien protegidos estamos. Qué bien está organizada la leyenda del Dorado, para que vengáis a esta carrera. ¡Vamos, chavales de arriba! ¡Vamos, vamos! Ahí está. Muchas gracias. Estamos haciendo la entrada fin, ¿eh? Mira cómo anima aquí la gente. ¡Ahí está! ¡Vamos ahí! ¡Venga, patita! ¡Vapas! Mira cómo anima la gente. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Te rompes eso! ¡Venga, bonito! ¡Venga, bonito! ¡Hostia! ¡Me pone la cabeza loca a los chavales del Dorado! ¡Me lo pones como lo que nada! ¡Ahí está! ¡Vamos! Y llegamos a la meta. ¡Venga, Dios! ¡Venga, oye! ¡Venga, oye! ¡Venga, está! ¡Venga, no puedo llamar! ¡Ahí estamos! ¡Está llegando! ¡Está terminando! ¡Está grabando la emoción! ¡Ahí Brian! ¡Este hombre se siente feliz! ¡Habramos de los muchachos de España! ¡Muy buenas impresiones, Brian! ¡Bien! ¡Estapa muy, muy, muy buena! ¡Sí, con que tal un especial! ¡Especial, muy bonita! ¡Faz rápido, 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 rápido! ¡Está bien la etapa número 4 de la ira! ¡Mil! ¡Puera vez! ¡Mil 200 positivos! ¡33 kilómetros! ¡Una pasada! ¡No tiene que ver la pasada! ¡Dejo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué buena! ¡Hola, buenas! ¡Un saludo a España! ¡Venga! ¡Un saludo a España! ¡Muy pronto! Decirles dónde estamos. ¿Estamos dónde estamos? ¿En Salamina? ¡En Salamina! ¡Pero díselo aquí, a esto! ¡Ah, que somos en Salamina! ¿Tú vas a decirle algo a los españoles? ¡Oye, ven aquí! ¡Que no te da vergüenza! ¡Los queremos mucho! ¡Los queremos mucho! ¿Te vas a venir conmigo a España? ¡Los queremos mucho! ¡Valienta! ¡Vamos a cantar España! ¡Espaaña! 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 ¡Colombia! 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 ¡Adiós! ¡Hemos acabado la etapa 4! ¡Y estamos disfrutando de un baño bien, bien rico y merecido! ¡Mirad! Estamos en la piscina Con una sala ahí súper chula Y mirad qué paisaje Estás en la piscina, al borde de la piscina Y viendo un paisaje que te cagas Etapa hoy Aquí dicen que es light Light 30 kilómetros, 1250 positivos O sea, así Una bajada así Otra vez así Una bajada así Y una subida así Y se acabó Pero bueno Hoy hemos hecho dos horas y media Creo que hemos adelantado bastante Oye, de las clasificaciones nos preocupamos Pero vamos los 13 O sea que... No está mal, ¿eh? No está mal Pero bueno, no nos preocupamos mucho Que... Hostia, muchas gracias a los que ponéis los comentarios Y todas las cosas Y... Os seguiré informando Vamos a meternos a una parrillada allí Mirad Hemos mandado al dueño del hotel Que nos haga una parrillada Que nos abra una botella de vino Y descansemos Porque mañana y pasado Nos quedan unas etapas finas, finas Besos Adiós